Por 13 años consecutivos, líderes comunitarios y alcaldes auxiliares del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, del departamento de San Marcos, han participado en talleres de prevención de linchamientos. La actividad es organizada por el juzgado de paz de esta localidad. Se trabaja año con año estos talleres, prevención de linchamiento, un día con la justicia y juez por un día. Empezamos el día de hoy con prevención de linchamientos, donde más que todo la función es seguirle haciendo conciencia a la población de que no es conveniente hacer justicia con sus propias manos. El programa se va dirigido para toda la población, para todos los auxiliares, como ellos son los representantes durante el año que los eligen, a ellos se les enmienda prevenir cualquier tonato de linchamiento que se pueda dar en su comunidad. Según indican los representantes del juzgado de paz de Esquipulas, Palo Gordo, estos talleres han dado resultados positivos. Ha dado resultados, porque eso es lo que pide la Gerencia de Comunicación Social, resultados a nivel nacional. Y a nivel nacional es bueno, porque San Marcos está ahorita en uno de los departamentos donde casi no se ha llevado ya los linchamientos. Hemos estado impartiendo estos conocimientos, este tema, para que la población más que todo viva tranquilo y sabiendo que hay centros de mediación o está el juzgado de paz, podemos llevar a tomar a los delincuentes y llevarlos a la justicia. En cámara, Ardán y García, Carlos Barrio Reportero, Las Noticias, Canal 22.